No siento ausencia mucha, creo que anda trabajando. Ya pasó, no puedo hacer nada, así que yo adelanto. Él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras. Las puertas para adentro es mi marido, las puertas para afuera yo no sé qué haga. María del Refugio Barca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, fue la esposa de don Vicente Fernández por casi 58 años. Por primera vez, estuvo lidiando con los rumores de las posibles infidelidades de su esposo en una entrevista con varios medios. Y es que luego de que saliera al aire la bioserie El Último Rey, el hijo del pueblo, bioserie no autorizada de Vicente Fernández y que revelara además las infidelidades del cantante a su esposa, finalmente vimos como Doña Cuquita estuvo rompiendo el silencio al respecto. Y es que evidentemente tras esta bioserie volvió a surgir la polémica de las relaciones fuera del matrimonio que el famoso cantante sostuvo, ya que varias son retratadas durante los episodios de la producción. Es por eso entonces que durante un encuentro con la prensa en los Estados Unidos, la mamá de Alejandro Fernández respondió finalmente a los cuestionamientos. ¿Se alegre, también yo? Pero la pregunta que muchas personas se hacen es si realmente Doña Cuquita estuvo perdonando los apuríos que tuvo Don Vicente Fernández y cómo ella entonces pudo lidiar con que su esposo fuese simplemente lo que se conoce como un ojo alegre. Sí, él era feliz, él era feliz con él. De hecho, Doña Cuquita estuvo explicando que cuando Don Vicente Fernández ya se encontraba fuera de casa, era imposible que ella cuidara cada paso o acción que hacía el artista. Así que evidentemente ella estaba tranquila con el hecho de que en su hogar, él era Don Vicente Fernández, su esposo. Incluso Doña Cuquita, quien aseguró que incluso después de haber perdido la vida Don Vicente Fernández seguía manifestándose en su casa, dijo que nunca había sentido celos de su marido, mucho menos al saber que él trabajaba con otras mujeres. Asimismo, también puntualizó que lo que él haya hecho no le afectaba ni a ella ni directamente a su familia, pues ella había establecido límites muy claros entre su hogar y lo que pasaba en la vida pública del conocido charro de Huentitán. No dije de las puertas para adentro es mi marido. Recordemos entonces que Don Vicente Fernández desafortunadamente perdió la vida el pasado 12 de diciembre del año 2021, luego de haber pasado varios meses hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. Todo esto a consecuencia de una fuerte caída que terminó en una afección raquinedular en su columna cervical y además también estuvo generando otra serie de padecimientos que afectaron su vida. De hecho, según el testimonio del Dr. Julio Ramos, uno de los médicos tratantes, una falla multiorgánica fue lo que le quitó la vida a Don Vicente Fernández. Pero pese a que él ya no se encuentra en este mundo, pues nunca se ha dejado de hablar de los amoríos que pudo haber tenido el conocido charro de Huentitán. Y muchas personas aseguran que la fama de Ojito Alegre ni siquiera después de haber perdido la vida se la va a lograr cantar. Pero lo cierto del caso es que por primera vez vimos a Doña Cuquita Abarca reconociendo que esto para nada afectó su matrimonio. Lo cierto es que para nuestra querida Doña Cuquita el panorama estaba siempre muy claro y ella estaba muy segura de quién era su esposo Don Vicente Fernández. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.